Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de no verte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte dime Cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez en mar Amada mía Y esta cierre en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez en mar Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil Y remover la ceniza de un amor Quiero verte una vez en mar Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez en mar Y en mi amargura Con nadie me sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte fiebre Que me abraza la razón Que me abraza la razón Sin olvidarte Quiero verte una vez en mar Quiero verte una vez en mar Y en mi amargura Y en mi amargura Y en mi amargura Quiero verte una vez en mar